¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este su canal Ingenius. El día de hoy vamos a poder responder algunas dudas que ustedes nos han estado comentando ahora en el recurso de estos días, en esta semana. Como ustedes saben, nosotros somos una empresa que se encarga de constituir empresas en todo el país. O sea, hacemos todos los trámites y tu única función tuya es simplemente ir a la notaría que te indiquemos en tu ciudad y firmar. Ese es el único esfuerzo, por así decirlo. Ahora, cuando nosotros empezamos el tema de la constitución, algunos de nuestros clientes siempre tienen algunas dudas o algunas consultas. Y dentro de ellas está el primer, vamos a empezar con la primera. Mira, si es que estás en Infocor, ¿puedes formar tu empresa? Una pregunta clara. No sé qué. La estadística de personas en el sistema de riesgo es muy alta. Muchos están en Infocor. Entonces nos preguntan si es que ellos estando en Infocor pueden formar una empresa. Y la respuesta es sencilla. La respuesta es que sí pueden formar una empresa estando en Infocor sin ningún problema. Ahora, el detalle viene que cuando tú formas una empresa y luego quieres sacar una cuenta del banco a nombre de la empresa y tú eres el dueño de la empresa y estás en Infocor, es muy probable que el banco te lo deniegue. Es muy probable. Cuando tú veas a firmar a la notaría en la cual te indiquemos y tú has puesto como bienes, como capital de la empresa, has puesto dinero, te van a mandar al banco a sacar una cuenta provisional a nombre de la empresa para que firmes a la notaría. El banco también te la va a denegar. Es muy seguro que sí. Así que si formamos una empresa y estás en Infocor, como capital hay que poner bienes de la empresa. No hay que poner dinero para que no saquen cuenta en el banco. Ok, pero se puede. Se puede. Esa es una de las preguntas del tema de Infocor. En varios casos que ha sucedido esto con clientes, lo que les hemos recomendado y lo que hemos hecho es formar la empresa a nombre de un familiar. Mientras él va saliendo de Infocor. O de lo contrario, formamos a la empresa a nombre de él. Y bueno, que las personas no sacaran una cuenta a nombre de la empresa porque no vas a poder hasta que puedas salir de Infocor. O puedas tener tu carta de no deudor, creo que así se llama. Bien, esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas que nos han hecho el día de hoy es que si tú estás en Lima y tu empresa tiene dirección en Tacna y tú estás en Lima, puedes firmar en la notaría en Lima siendo la empresa con la dirección de Tacna o de Boquegua o de Trujillo, si puedes. Si puedes firmar en Lima y tu empresa con dirección en otro departamento, si puedes hacerlo. Bien, esa es la segunda consulta que nos hacen. La tercera consulta es, nos dicen, vamos a formar una empresa en Lima, pero tres socios están en Lima y un socio está en Puno. ¿Él puede firmar en una notaría en Puno y nosotros podemos firmar aquí en Lima? La respuesta es no, todos tienen que ir a firmar a la misma notaría. Otra pregunta muy relacionada a la anterior es que si una persona que está en el extranjero puede formar una empresa en Perú a nombre de él como titular o como socio. La respuesta es no. No definitivo. ¿Por qué no? Porque cuando se constituye una empresa no existe representante legal y todos los legales que tú quieras. Tienes que venir la misma persona a firmar. Así es. Vienes por un día y luego si deseas al día siguiente te vas del país. Tienes que venir. Bien. Esas son una de las consultas muy relacionadas. Otra consulta que nos hacen es cuánto es el mínimo para constituir una empresa de capital. Bien, sí no hay un mínimo de capital, pero lo recomendable es que por lo menos el capital sea de 500 soles a más. Ese capital no es para gastarlo por si acaso. O sea, solamente es para demostrar que lo tienes. ¿Y cuánto es lo máximo? Lo que tú quieras. 100 mil soles, 50 mil, 500 mil, un millón, lo que tú quieras. No hay ningún problema por eso. Otra de las consultas es que pueden declarar varias actividades dentro de su empresa. Si pueden hacer varias actividades, por ejemplo, venta de comida, venta de esto, pueden hacerlo. Técnicamente se puede. Nosotros lo hacemos. Lo recomendable es que sean actividades relacionadas la una a la otra. Bien, otra consulta que nos hacen es que si es que se podría formar una empresa financiera. Claro que sí, podemos formar una empresa financiera y hemos formado muchas empresas del rubro. Pero necesitas un permiso de la SBS. Sí, es una solicitud que se pide, se manda un correo, te manda un documento, lo llenas, me imagino que tienes que pagar algo y se acabó el tema. Necesitas ese permiso. Lo mismo pasa con empresas que formemos del rubro educativo que brides créditos, también necesitas un permiso del Ministerio de Educación. Otra pregunta es en cuánto tiempo está constituida la empresa. Con nosotros. No, con otros creo que duró un poco más, pero con nosotros. Si hoy empezamos a formar tu empresa antes de las 12 del mediodía, hacemos la solicitud, lo mandamos a la SUNAR, ponte que nos demoren entre 3 a 4 días. A 3 a 4 días estamos enviando tu constitución ya hecha a la notaría. Se contacta con la notaría y a los días vas a firmar. Luego te dicen que regreses para que te den la escritura pública de tu empresa en físico. Yo imagino que tú más le 3, 4, 5, ponle 10 días por ahí. Un aprox, un aprox de 10 días. ¿Cuánto de dinero te gastas con nosotros para formar una empresa? Con nosotros. Mira, un aproximado de 600 soles, 670 por ahí, 680 por ahí. Ya no haces nada porque ya te he hecho todos los drámides. Si vas a una notaría, es muy probable que te salga más. Vas a el intento, puedes ir a una notaría. Y la gran diferencia es que nosotros te asesoramos siempre. En todas las dudas que tengas, la notaría no va a ser así. En este caso sí, porque somos una consultora. Una consultora. Bien, ¿qué más? Nada más creo que esas son las preguntas más comunes que nos hacen al momento de poder constituir las empresas de ustedes. Y termino el video agradeciendo a todos, a todos nuestros clientes que tenemos en todo el país. Que todos los días nos dedicamos a formar sus empresas, constituir sus empresas. ¿Sí? Un agradecimiento a todos ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta, escríbenos. Para poder ayudarte en todas las dudas que tengas para constituir tu empresa, podemos empezar hoy mismo a constituir tu empresa. Eso depende de ti. ¿Qué requisitos necesitas para formar tu empresa? Nosotros solo necesitamos información para formar tu empresa. Y podemos decir que uno de los requisitos, o uno de los impedimentos para formar tu empresa, es que primero no tengas deuda contra la SUNAC, y no tengas deuda por no sufragar. Nada más. De ahí lo único que necesitamos para formar tu empresa es información. Nada más. Es por ello que te mandamos un documento en Word para que llenes. Lo llenas, lo mandas y empezamos. Así es formar una empresa en el país. Es adentrarnos a un mundo empresarial, aprender con las experiencias, a ver el tema del crecimiento de una empresa, el ciclo de vida de una empresa, los niveles, el tema del marketing, publicidad, la utilidad, cómo se generan las ventas, los proveedores, el mercado, la demanda, las ofertas, las promociones. Pero es interesante, es interesante porque se aprende bastante formando una empresa. Aprende también de la parte legal, aprende bastante cosas. Así que cualquier duda, cualquier consulta, escríbenos. Va a poder ayudarte a hoy mismo empezar constituyendo tu empresa. Así que esto sería todo. Nos vemos.